Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Una tarde fue, yo la veía, era feliz y sonreía y me enamoré De aquella niña, ella también, confió su amor en mí Una tarde fue, cuando prometí, ante Dios, siempre amarla Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Nunca me perdonaré, no, lo que le hice es sufrir, 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 no, lo que le hice es Una tarde fue, cuando a Dios pidió, no viví, no viví. Sus ojos cerró, dicen que lloró, y el cielo, la escuchó. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. Fue siempre buena conmigo, y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. Pero será mi castigo, no verle nada más. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. Fue siempre buena conmigo, y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice sufrir, no, no. No, 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 lo que le hice sufrir, no, lo que le hice sufrir, no, lo que le hice sufrir.